Se realizó el encuentro Los Territorios en la UNCE, experiencias de extensión, docencia e investigación con comunidades campesinas. Las comunidades pertenecientes a la Unión de Pequeños Productores de Salado Norte, integrantes del MOCASE, equipos interdisciplinarios de nuestra universidad y organismos provinciales participaron para intercambiar experiencias de trabajo a lo largo y ancho del territorio de Santiago del Estero. Los rectores de la UNCE y la UCSE firmaron junto a autoridades del municipio de la ciudad de La Banda convenios marco de cooperación académica, científica y técnica. Estos convenios tienen por finalidad promover la cooperación interinstitucional para accionar en el campo de la educación, la ciencia y la cultura, con el fin de generar espacios y herramientas para la calidad de la gestión pública de esa ciudad y la formación de los estudiantes de esas universidades. En el marco de la celebración por el aniversario número 20 de la Escuela para la Innovación Educativa, se llevó a cabo el acto de entrega de certificados de postítulos, capacitaciones, cursos de educación a distancia y del programa interuniversitario Formarnos 2018. Autoridades de la escuela, decanos de unidades académicas, rector y vicerectora, docentes y estudiantes, estuvieron presentes en el Paraninfo. El rector Paz brindó un mensaje para los egresados y remarcó la trayectoria de la escuela y su impacto en el ámbito educativo santiagueño con la creación del doctorado en Educación. Brindaron también palabras de reflexión y agradecimiento las autoridades de la escuela, su directora, licenciada Miriam Matuk, y el coordinador de posgrado, doctor Pablo Tasso. La agrupación universitaria La Aljibe realizó un acto en la sala anexa del Paraninfo, con el fin de reconocer a todas aquellas personas e instituciones, por su destacada labor durante el año 2018. Entre los reconocimientos se otorgaron distinciones a importantes personalidades de la cultura y la ciencia de la provincia, a organizaciones sociales y a las producciones radiales y de la televisión de la UNCE. La UNCE otorgó al escritor profesor Oreste Edmundo Pereira, a través de una emotiva ceremonia, el título académico y honorífico, que acredita su incorporación al claustro docente de nuestra institución educativa. La imposición como doctor honoris causa de esta universidad. Se trata de una distinción a su vida y trayectoria que dejaron un testimonio imborrable como legado a la comunidad y un amplio aporte a la cultura santiegueña. Yo tuve tres grandes amores en mi vida, aparte de mi familia. Y estos amores han sido el teatro, la educación y la escritura. Eso han sido mis grandes amores y a ellos he dedicado toda mi vida. He encontrado justamente en el ambiente de la universidad una camaradería que en otros lugares ya no se encuentra. Gracias. 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 Gracias.